Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. La vaguada incide en el país, en breve lo que dice el COE. Aquí en Santiago tenemos una tragedia, un niño de dos años que murió arrastrado por las aguas de una canaleta. También Ventarrón afecta sembradíos en comunidades de Santiago Rodríguez y Montecristi. Además, el fallecimiento de un hombre calcinado durante un incendio en una comunidad de Monte de la Jagua, en la provincia de Espaillat. En seguimiento, el apresamiento de un hombre, presuntamente junto a otros cuatro, asaltaron y violaron a una mujer en San Francisco de Macorís. También le damos seguimiento a tres meses de prisión preventiva a un hombre, acusado de presuntamente violar a una niña de nueve años. En La Vega, se le conocía coerción a los acusados de participar en el asesinato del taxista Domingo Paulino Moreno. En Bávaro, autoridades civiles y militares se reúnen para tratar el caso de los niños, niñas y adolescentes que se dedican a pedir a prostituirse y la venta de drogas. En esa zona, en La Romana, detuvieron a los presuntos miembros de una banda que robaba motores y se hicieron famosas las mujeres que entran a tiendas y las meten y roban, mientras una embulla a la empleada, otra mete entre sus piernas, en la falda, ropa de todo tipo con una habilidad extraordinaria. Nuestro recorrido lo iniciamos en Santiago. Un niño de dos años falleció arrastrado por las aguas de una canaleta a propósito de las lluvias que han caído en las últimas horas en esta provincia. José Luis Liriano, dos años. Esto ocurrió próximo al centro del primer nivel de la comunidad de Villabao, Ato del Yaque, al sur de Santiago. El Inasif duró mucho para levantar el cuerpo. Hubo alguna polémica en la comunidad porque algunos decían que los padres y abuelas de este niño se descuidaban con el cuidado del mismo. Los familiares niegan esa versión. La madre, la abuela paterna, entre otros, dicen que el niño se le escapó. Y cuando se dieron cuenta, era muy tarde. Yo tengo unos recién nacidos y yo estaba dándole, tú sabes, para no darle el cerebro, yo estaba en la habitación y él estaba en la sala. Y de un pronto fue eso, no fue. Él salió de un pronto, estaba conmigo allá y salió. Cuando yo solté el niño y salí atrás de él a buscarlo y ya no había... Me dicen que antes de que el niño, ustedes lo encontraran, el niño ya había salido otra vez y que ustedes lo habían entrado para adentro. Yo siempre tengo precaución. Yo cuando él sale, yo salgo atrás de él a buscarlo. Él salía con mucha frecuencia el niño a la calle. Sí. La gente dice que ustedes se descuidan del niño y que el niño anda de solas de la noche, las que es de la noche a toda hora y que los vecinos tienen que llevarlo a la casa. Mentira. Esa es mentira. Se salió una sola vez, yo lo entré y la última vez se salió y no lo encontramos más, después fue que lo encontramos así. ¿Cuándo lo encontraron? ¿Ya el niño no tenía signo de vida? No, cuando está él y mi sobrino mío lo agarró, ya él no tenía... Porque ahí venía y jugaba mucho conmigo. Yo entraba aquí solamente a buscarlo. A la mañana junto con Ale, Ale lo va a sentir. Ay, sí, me duele mucho, mucho. Las madres tienen que darse cuenta hasta con los muchachos, porque la mano es eso. Ellos se dieron muchas cuentas para allá abajo y ellos no se daban cuenta, le meten si estaban o estaban a la casa o estaban afuera. Así es, un hecho desgarrador que ha consternado a toda esta comunidad. Por otro lado, lluvias y ventarrón. Por ejemplo, comunidad de Pastor en Santiago Rodríguez fue afectada por un ventarrón. Centro comunitario, los paneles solares, derribó árboles. Santos Rodríguez, brevemente, director de la Defensa Civil, conversó con César Gómez. Nos encontramos acá en la comunidad de Pastor haciendo libre la limpieza de varias masas que han caído y condanados. Acá y estamos acá en la Defensa Civil, los bomberos y varios comunitarios. Estamos habilitando la vía. Seguiremos adelante para ver más adelante cuáles son los daños que tenemos, ya que tenemos informaciones de que el club de Pastor, entre otros daños, pero no podemos especificar todavía. En breve estaremos dando más informaciones. También ventarrón afectó sobre todo la producción de plátanos en Santa María, Montecristi. Carlos Bueno está ahí. Bien, tal como ustedes acaban de adelantar, nos encontramos en el distrito municipal de Santa María, provincia de Montecristi, donde en medio de las lluvias un fuerte ventarrón afectó lo que es la producción de plátano y guineo en esta zona. Vamos a escuchar lo que dicen algunos productores aquí en este sector, debido a que dicen ellos que los daños han sido cuantiosos. Le hacen un llamado al gobierno del presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Agricultura que venga en auxilio de ellos. Vamos a escuchar donde las pérdidas son cuantiosas en cuanto a este daño a lo que es la producción de plátanos y guineo. No esto es un ventarrón que pasó por aquí y acabó con todo. Por aquí nos dejó una mata de plátano, de yuca. Yo creo que hasta la batata le hizo daño. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. ¿Qué ustedes piden? Que nos ayuden, una ayuda del gobierno. Para restablecerlo. Para restablecerlo o sembrar, ya lo mismo es sembrar. Ha empezado a cortar y la brisa terminó de llevárselo, aquí pidiéndole al Ministro de Agricultura a ver si puede meternos la mano en lo que él crea que se puede. ¿Le dio duro a la finca? El MIU se fue todo. El MIU eran 50 tareas y quedaron 6 o 7 matas para, no más de ahí. Esperamos que el Ministro nos tome en cuenta para ver qué nosotros podemos hacer con las deudas que tenemos, porque lo que más nos preocupa son las deudas. Porque por lo menos estamos vivos. Esperamos que el Presidente también tome carta en el asunto y nos puedan ayudar en lo que sea posible. No, pero claro, no esperábamos esto. Esto sucedió en un corto momento, porque para Dios nada es imposible. El día estaba despejado ayer tarde, pero de un momento a otro se nubló y viene esta catástrofe. Imagínate, esto ha sido bajo esfuerzo. No esperábamos esto. Esperamos que el gobierno y el Ministro de Agricultura tome carta en el asunto, que venga por una ayuda, porque esto ha sido a base de sacrificio. El levantar esta cosecha no es fácil. Tú ganándote dos pesos allí en la mecánica, invirtiéndolo aquí para llevar este plátano a ese estado que está, en estado de preñez, ya tirando la manzana. De otra parte, esto es lo que tenemos en cuanto a esta información desde Santa María, provincia de Montecristi. En cámara, César Jerónimo hace el reporte de Carlos Bueno. Muchas gracias, Carlos. Por cierto, el director regional de Agricultura en esa zona, Julio César Esteves, hizo un levantamiento de los daños causados por el Ventarrón. Ustedes están haciendo una evaluación de los daños. También tengo entendido que en Cerro Gordo hubo mucho daño en esta zona. Sí, mayormente casi toda la comunidad de aquí, de las matas de Santa Cruz fue la más afectada. Hay una parte también en Guayubín, en Cerro Gordo, como usted dice también. Entonces estamos haciendo la evaluación porque fue ayer ya, cayendo la tardecita, que pasó el fenómeno. Los técnicos tuvieron conocimiento, por eso es hoy que andan los técnicos en cada una de las áreas del Ministerio de Agricultura haciendo el levantamiento. En verdad, la mayoría de los daños han sido en plátano, en plátano que no estaban en producción. Pero estamos evaluando, porque el plátano está en producción para ver cómo nosotros podamos apoyar al productor. Hay guineo también, a ver cómo en esa parte se ayuda. Y eso es lo que estamos esperando. Ando aquí con el cagado de la zona, de aquí, de Villabasque, para evaluar los daños. Ya todos los técnicos de nosotros andan en el campo, en distintas áreas, para hacer una evaluación. El ministro me llamó bien temprano, tuvimos comunicación para yo informarle, señor ministro, todo lo que está aconteciendo para salir en apoyo de cada uno de los productores de aquí, de Villabasque. En la Yaguasa de los Guaricanos, llaman a las autoridades a ir en su auxilio. También las casas se están inundando, se les dificulta. Hubo problemas con accidentes de tránsito. Esto ha ocurrido durante el día de lluvia. En el momento que yo iba con mi madre, para el médico, una jipeta nos impactó, nos dejó tirados y se fue a la huida. Solicitamos unos videos en el 911, no nos lo han entregado, no entregan uno y no era de la cámara en el lugar exacto. Y todavía estamos en la espera, no nos lo han entregado los videos. Mayormente la casa se inundó más o menos como a este nivel, fue la última vez. Cuando el río viene, mi mamá siempre subía por ese caloncito y se quedaba donde un vecino, se iba a mi casa o donde mi hermana. Pero ahora, mira las condiciones de ella, donde ella no se puede valer por sí sola. O sea, obligatoriamente hay que sacarla de aquí. Ella no tiene otro lugar prácticamente donde ir, porque esta es su casa, esta es la que ella tiene. Y queremos que, aparte de que las autoridades vengan de nuestro auxilio, la persona que hizo esto, también queremos ver si damos con esa persona, porque fue una lesión permanente que le causó a mi mamá. Igual situación se presenta en otra comunidad del Distrito Nacional cada vez que se anuncia lluvia, los ríos. Aquí se rellenó y el agua parece que está corriendo por abajo, está haciendo un cráter ahí. Todos los días más grandes, todos los días más grandes, me viene botando el pedazo. ¿Ustedes están atemorizados por eso? Claro, porque aquí hay un hoyo grande, un rejito que hay ahí, grandísimo, entonces eso es... Vamos a cerrar, porque eso se va a estar abriendo todo. Y ahí es que viene la alcantarilla mayor. Una alcantarilla como así, que es esa misma. ¿Usted no se siente miedo con el agua? Bueno, tú lo vas a ver ahorita, con toda esta agua que va a caer el viernes hasta el viernes o el sábado. El problema de la caña, que la caña que viene de la Guayubín, cuando se junta con esta aquí, esa, la presión de esa, hace que la de la Guayubín se devuelva para atrás. Y entonces arropa toda esa casa que hay ahí atrás, ya tú sabes. Y entonces, ese no es el problema, que el problema viene de la caña de la Guayubín, que cabe una gente parada, entonces que cuando viene toda esa agua, se devuelve para atrás y nos jodimos todo. No, porque eso no es nada, ya estamos impuestos a eso, mami. Allá están motores, ala eso, porque aquí se han activado el agua, allá entra. A veces se han colmado, sí, ahí se han dañado todos los fríos y todo. Pero el problema es que nosotros, ¿por qué no hicieron ese, que pusieron esa cantarilla ahí tan fuerte? Que usted ve el agua, lo que hace una represa, se entra para acá. Usted ve para esa persiana, por ahí se le entra el agua a esa señora y vuela para acá. Nunca se me había entrado el agua. Yo me mudé aquí en el 81, cuando esto era un monte. Y ahora estoy sufriendo esto. El COE aumentó a nueve provincias y al distrito en alerta amarilla, mantiene tres en alerta verde. Debido a que se incrementan las posibilidades de lluvia, se lloverá más por la vaguada. En amarilla, en este momento, están Barahona, Pedernales, Independencia, Asua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. Verde, continúa Bauruco, La Romana y La Alta Gracia. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies. La ONAMEP está prediciendo desde el lunes, cuando emitimos los primeros niveles de alerta, de lo que ocurriría a partir de hoy. Se esperan precipitaciones en gran parte del territorio nacional, por lo que le pedimos a la población no descuidarse. Tanto la Fuerza Armada, como la Defensa Civil, Cruz Roja, los Cuerpos de Bomberos, Salud, Obras Públicas, todos los organismos de primera respuesta, pues activan su plan de contingencia a través de los niveles de alerta que estamos emitiendo. El COE se declara en sesión permanente, los enlaces deben acudir a esta institución. Al igual que también se preposicionan equipos, tanto del Ministerio de Defensa como de Obras Públicas, y también de Comedores Económicos y Plan Social de la Presidencia para responder a las situaciones que se puedan presentar producto de las precipitaciones. Vuelvo y les repito, la población no debe descuidarse, deben estar con testes con los lineamientos de los organismos de protección civil y darle un estricto seguimiento al parte meteorológico de la ONAMEP. Muy bien, muchas gracias, ahí están dadas las alertas. Tragedia en Moca, nos reporta Limber de León, un señor de 72 años, Francisco Antonio Enríquez Bello, conocido como Blanco, murió calcinado. Dormía en este lugar cuando él se acostaba, dejaba una vela encendida. Pero esta vez no la apagó, es decir, la vela lamentablemente provocó el fuego, él estaba durmiendo, los vecinos no lograron sacarlo a tiempo, falleciendo calcinado dentro del cuarto en donde ocurrió este hecho. En esta vivienda, en el distrito de Monte de la Jagua, en la provincia de Espaillat, Limber conversó con familiares y vecinos del señor Francisco, explican parte de lo que ocurrió y dicen que este señor era muy querido en Monte de la Jagua. ¿Por qué ocurrió el incendio? ¿La noción le ocurre, él estaba durmiendo ya? Sí, y no pudo salir. ¿A qué hora ocurrió el incendio? A la una de las medias. ¿Y los bomberos llegan a tiempo? No, están a tiempo. Los conocíamos en el barrio, era muy... un señor que casi no hablaba con nadie, no molestaba a nadie. Era muy buena persona, porque casi ni hablaba. Y supuestamente no tenía duda, era que prendía vela, y como cada vez tenía clave que prendía, sí, eso lo que tenía. Bien, bien, tranquilo, sí, un señor tranquilo, de los gallos, caminaba, pero volvía a su casa. De repente ella está allá por ahí, solamente estaba medio cabrón. En Santiago, un incendio destruyó una vivienda, calle principal, frente a la doble vía de los checos, en la otra banda. Ocurrió cerca de la medianoche, vivienda propiedad del señor Fermín Román Véndez, el cual residía en el primer nivel de dicha vivienda, y que tuvo que ser llevado de urgencia a un centro de salud por las quemaduras que recibió, mientras que Luis Miguel Rodríguez y su esposa salvaron su vida porque se dieron cuenta de que algo se quemaba en el primer nivel. Vamos a escuchar a un vecino que conversó con Domingo Hidalgo. Soy Luis Miguel Jaques Rodríguez, soy inquilino en la parte de arriba donde se tomó. Nada, me vine dando cuenta en la parte de atrás que estaba en un balconcito, y vi el humo que salía en la parte de la ventana, y desperté a mi esposa de que estaba todo incendiado, se estaba encendiando, se estaba quemando todo, y toda la humedad terrible. Nadie quisiera que lo suceda. ¿La causa del incendio, hermano, y perdone usted? No lo sabe decir, si le digo una causa en específico, le hablo mentira o cuando le hablo la verdad. ¿Se ve? Porque a mí no... Si le digo, ah, sí, fue por un circuito eléctrico, o sí, fue por algún gas que se encapó y se encendió. Pero no lo puedo decir, sí, pasó por eso, sin yo tener algo con que justificar. ¿Los bomberos llegaron rápido? Sí, gracias a Dios pudieron ir a grabar, aunque se quemó todo y no nos quedó absolutamente nada. Pero ellos pudieron sí apagar el fuego, que los demás vecinos también aquí en la zona de nosotros no fueron afectados. La zona que vivía arriba, bueno, se dieron cuenta rápidamente, bajaron y cogieron por ahí, se fueron, y llamaron al que vivía abajo, el propietario de la... Y él estaba decidido a morir, ya estaba decidido a morir, porque ya no tenía fuerza, el humo lo tenía ahogado. Un hijo logró sacarlo porque le bajó a patada a dos o tres puertecitas para entrar por detrás. Y lograron sacarlo, pero sufrió graves quemaduras, me dicen. Están intensivos, me dicen, en el hospital. Están intensivos en el hospital. Que primeramente, darle gracias a Dios por la vida, porque eso es lo que realmente a uno nos interesa. Pero también cuando usted compra algo con tanto sacrificio, no es fácil. El señor se encuentra en estado muy delicado. Gracias a Domingo por su reporte. Esta tragedia ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos, pero las víctimas son de los brazos de Jamagua al Norte. En la provincia de España, tres jóvenes fueron asesinados en Filadelfia, dos hermanos y un primo. Oriundo de esa comunidad de Moca, un trabajador de una lavandería industrial en Delaware County, habría tiroteado a cinco de sus compañeros, dejando el saldo de tres muertos y un herido de gravedad. El hecho tuvo lugar en esa comunidad de Filadelfia, en una lavandería. Nuestros amigos de la tinta RD estuvieron conversando con los familiares de estos tres jóvenes, repito, oriundos de los tres brazos de Jamagua al Norte. Ellos conversaron con Dilenia Peña, una tía, y con uno de los comunitarios. Bueno, en realidad, para serles sinceras, no tenemos mucha información. Solamente sabemos que había un boricua trabajando con ellos y fue despedido. Y fue en la mañana de hoy que fue y le disparó a los tres, a mis dos sobrinos y a mi primo. ¿Cuántos años tenían ellos? Bueno, uno tenía, mi sobrino uno tenía 23, otro 26, y pienso que el otro 24. ¿Los nombres de ellos? Mi sobrino Leobani Peña Roja, Higginson Peña Roja y Yudeivis Peña Pena. ¿No le decían nada a ustedes cuando se comunicaban? No, nunca nos dijeron que tenían problemas ni nada. Eran unos muchachos que solamente vivían de su trabajo, muy amistosos y todo. Nunca nos dijeron nada sobre eso. Aquí nunca había pasado. Esto nos pertenece a todos. Estamos todos de luto. La comunidad de los brazos entera está de luto. Por esos tres jóvenes, porque eran jóvenes ejemplares, que salían de nuestro país a superarse y lamentablemente encontraron la muerte fuera de su país. Y en verdad nosotros estamos entretenidos. No tenemos palabras para expresar todo esto que pasó aquí en los brazos. Porque Dios los tenga en gloria y Dios sabe cómo lo tiene que tener a ellos. Que el padre canse. ¿Cómo eran esos jóvenes aquí? ¿Cómo se llamaban con ustedes? Esos jóvenes no es porque están fallecidos, porque todos los que fallecen dicen que es bueno. Por eso estaban vivos para nosotros y eran tres jóvenes ejemplares de aquí en la comunidad. Que ayudaban a cualquiera con lo que necesitaban, a su propia familia. Se fueron tres jóvenes que los vamos a extrañar mucho. En San Pedro de Macorís también otra tragedia. Un hombre al que le quitaron la vida. A machetazos, Abel Quesada nos reporta. Acaba de adelantar. En este momento me encuentro en el residencial Villa España. Justamente en la calle Salamanca, donde en la noche de ayer murió a recibir varias estocadas y golpe contuso. Un nacional haitiano identificado como Jonathan Michael Natal, de 56 años de edad. El mismo, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por su esposa, sintió que alguien forceaba la puerta. Y salió y le cayó detrás a varios individuos. Y esto lo asesinaron de estocadas y golpe contuso. El motor ya lo habían llevado ya hace como un mes y pico. Se lo habían llevado de aquí a mí a la casa. Y nuevamente en el salchón de la misma persona volvieron a penetrar a la casa. Y desde hace cuenta de ello, salió. Salió a la mala donde la esposa no quería que él saliera. Y él salió y supuestamente lo encarriló a ellos. Yo no le dije que no saliera. Me pidió la llave de la puerta. Yo no le di la llave. Y él se brincó por la pared. Y se ayudó y no apareció. Necesita que cuéntenos. Jonathan dejó varios hijos en la ofendad y esperan que esta información llegue lejos para que se investigue y se haga justicia. También hablamos con la médico legista doctora Clara Colón, quien realizó levantamiento de cadáver y nos informa oficialmente la situación. Se trata de un masculino de 54 años de nacionalidad haitiana, la cual fue encontrado en un terreno bardío en Villa España, con trauma contuso a nivel craneal y heridas múltiples de alma blanca. El cuerpo sin vida de Benatán fue encontrado en horas de la mañana de este martes 21 de mayo del año en curso, en un solar bardío del sector antes mencionado. Según la nota preliminar, el fallecido había salido en horas de la noche del día anterior, detrás de tres personas, hasta el momento en proceso de ser identificados, el cual los había sorprendido cortando los cables del tendido eléctrico de su residencia. Mientras que el DICRIN hace los arreglos del lugar y está haciendo las investigaciones para dar con los que realizaron esta muerte. Hasta el momento es todo lo que tengo. Desde Residencial Villa España, San Pedro de Macorís, reportó Abel Quesada. Muchas gracias, Abel. Aníbal del Rosario participó en una reunión en Bávaro, la Altagracia. Allí, las autoridades civiles, militares, se reunieron para tratar el asunto que les afecta niños, niñas, adolescentes, que se dedican a pedir a prostituirse y también a la venta de droga en esa zona turística. Adelante, Aníbal. Bien, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Yo soy Aníbal de Rosario y en este momento me encuentro acá en Peritur, la Policía Turística de Bávaro, donde el general, en la tarde del menor, Maxo Naga, general de Policía Turística, dará declaraciones de diferentes tópicos en esta comunidad. Con Aníbal explicó a todos los que íbamos a participar en cómo tratar los niños, buscamos empresarios y se hizo, digamos, una batida a tres de esos menores que conseguimos empleo. De hecho, tanto así hemos tenido ya un acercamiento aquí con algunas de las autoridades. Mucho un levantamiento, conjuntamente con el coronel Durán Balaguer, del espacio físico donde vamos a instalar la unidad de niña, niña, adolescente de Policía. ¿Por qué es tan importante la unidad de niña, niña, adolescente? En la zona turística, precisamente por todos los temas que ustedes están abordando. El tema de los vendedores ambulantes y las personas que se mantienen en los semáforos, haciendo diversas actividades, pues no solamente representan los niveles de riesgo para la población, sino también para la comunidad. Muchas gracias a las que ya tenemos y crear un plan de prevención para que no sean más los que se sumen. Siente que la veo muy bien porque es una iniciativa que si le damos curso puede tener muchos resultados positivos. Muy bien, como decía, la reunión se trataron temas muy importantes como es el tema de los niños en los semáforos, que es un peligro inminente que presenta nuestra zona turística. Creo que a esto se le debe de buscar realmente la solución porque esto es una mala imagen para nuestro distrito. Para José Gutiérrez, en CDN, desde esta zona turística Verón, Bávaro, Punta Cana, es un reporte de Aníbal San Rosario. Muchas gracias, Aníbal. Máximo Peralta nos reporta desde San Francisco de Macorís. Apresaron a un hombre, nacionalidad haitiana. Lo acusan presuntamente junto a otros cuatro de asaltar y violar a una mujer también haitiana. Adelante, Máximo. Así es, buenas tardes. Y es que agentes de la Policía Nacional en esta ciudad apresaron a un ciudadano haitiano quien junto a otros cuatro más asaltaron y abusaron sexualmente de una mujer de su misma nacionalidad. Escuchemos sus declaraciones, ya que el mismo se defiende de dichas acusaciones. ¿Y por qué te está acusando él entonces de violarla? Yo no sé, yo no sé, yo no lo conoce a ella ni de la cara ni nada. Con eso yo dice que hay que ver a ella porque yo no lo conoce a ella. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú trabajas? Construcción. Construcción. Sí. ¿Dónde tú vives? En los plantines. Entonces, Moreno, ¿qué tú le pides a las autoridades? Yo le pide a las autoridades que me ayuden porque yo no lo conoce a la mujer, tampoco no lo conoce. Y la gente que abusa a él, tampoco yo no lo conoce. Y ella está diciendo que yo lo conoce a esa gente. Desde la sede de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Muchas gracias, Máximo. Aquí en Santiago, Palacio de Justicia, nos informa Manuel Domínguez. El Servicio de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva a Alfonso Sabiel Castillo, alias La Uva. Lo acusan de violar a una niña de nueve años. Esto ocurrió en el Ingenio Abajo. Habló Manuel con Huilandi Sarita, abogada. Estábamos convocados para conocer la unidad de la cohesión que llevaba Alfonso, alias Francio, La Uva. Por este, en los meses posteriores, haber agredido sexualmente a una menor edad de nueve años, la audiencia se tiró para ayer, la misma se aplazó para el día de hoy, a los fines de que el dictado pudiera presentar los aranos suficientes, los cuales el tribunal entendió que por la gravedad del hecho no eran suficientes para mantener el mismo atado a las etapas procesadas. Por lo que el tribunal entendió que la medida más idónea para mantener el mismo atado al proceso fue la prisión preventiva por un espacio de tres meses. ¿Y qué alegaron en este reporte? En el interés público, tanto como nosotros, como parte querellante, alegamos y luego, posteriormente, vamos a demostrarlo en un tribunal, en la etapa de juicio, sobre la agresión que ejerció Alias La Uva en contra de la menor heredad de nueve años, de nueve años de edad. Ese hecho ocurrió en el sector Ingenio Abajo, en la calle Matario Sánchez, de Santiago Oeste. Nuestro Ingenio Abogado Uylandi, muchas gracias. En La Vega, Miguel Valdés nos dice, reenviaron la audiencia de conocimiento de coerción contra Dánimo Negro, alias Jordan. Lo acusan de participar en la muerte del taxista Domingo Paulino Moreno. Al preguntar al acusado, dijo que todo está saliendo bien, que está en manos de la Fiscalía. Agregó que quiere saber quién fue que mató al taxista, porque no fue él. Habló el apresado y su representante, el licenciado Rafael Lora. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Todo está saliendo bien, gracias a Dios. ¿Pero quién te está acusando? ¿Tú no puedes participar en esa muerte? Tranquilo. ¿Quién fue el Jordan? ¿Quién fue? Eso es el hermano de la Fiscalía. ¿Pero quién fue el Jordan que le dio muerte? ¿Cómo era Domingo? Quisiera saber, para que tú haga lo que se lea. ¿Cómo era Domingo contigo? ¿Cómo era Domingo? ¿Tú eres inocente de eso? Sí. ¿Tu nombre es licenciado? Licenciado Rafael Lora. ¿Usted representa? Yo represento a Dánimo Negro, alias Jordan. Yo represento a un diputado en el hecho de taxista. Bien, ¿cuál es el procedimiento que se está utilizando? Bueno, nosotros ayer tuvimos la primera audiencia. La placer a los fines de tomar conocimiento del expediente, así como depositar algunas pruebas, dígas y arraigos, unos videos que certifican que el mismo no estaba en una discoteca al momento de que cometese el hecho. Nosotros, esto es un asunto preliminar, hay que tener respeto por los hilos, ciertamente era una persona seria, una persona honesta, pero ciertamente la prueba que yo he tomado conocimiento de la fiskería no son vinculantes a nadie, no solo han imputado a nadie. Entonces, es un hecho que debe seguir siendo investigado. Estamos nosotros en el tenor incluso de colaborar, en el entendido de que vamos a depositar pruebas que certifican de que dan. Se encontraba en una discoteca al momento de pasar ese hecho. Es un asunto preliminar, la próxima audiencia será el jueves, y ahí un juez garantista tomará el caso y verificará las pruebas, la cifra mínima y tomará una decisión. También nos dice Miguel que conocerá medidas de coerción a Daniela Reyes Valdés, implicada en la muerte del taxista Domingo Paulino. La asociación de taxistas de La Vega, los familiares piden justicia. Miguel habló con Esmeralda Paulino, hija del asesinado, la señora Denny Pérez, exesposa, y Dauri José, representante de esta asociación de taxistas veganas. Nosotros necesitamos también que el señor presidente Luisa Binadero nos apoye en esta ocasión. Yo soy una servidora, yo trabajo con el Ministerio Público y necesito que el señor Luisa Binadero me ayude a aclarar todo lo que pasó con mi papá, por qué me lo mataron. La pareja, Jordan. Yo quiero saber por qué me mataron a mi papá. Jordan, ¿ustedes culpan a Jordan? Claro que sí. Ahí se ve en el video completamente de que es Jordan, que él es hasta rojo. Incluso Jordan tiene muchísimos expedientes de muerte. ¿Qué tiene que ver también en mi caso? Aparentemente, eso es lo que se dice, que ellos son parejas. Pero ella se ve perfectamente en el video donde ella aborda el vehículo también. Ella está incluida. ¿Su nombre? Mi nombre es Esmeralda Paulino. Y esperamos justicia, aunque la justicia está trabajando perfectamente. Y también tengo que decir que si algo le pasa a mis hijos, yo creo que él es quien es el culpable, quien es el... lo va a ser culpable, a Jordan, a los imputados, a Daniela y a Jordan. La autoridad hizo su trabajo ya, pero todavía falta algo, que no se sabe de qué, que no se sabe de nada. Y estamos también, no sé, la víctima, los imputados. Los imputados están ahí de justicia, están ahí hoy, bueno, queramos que haga justicia. Hoy se le va a conocer medidas a Daniela, a Daniela se le va a conocer medidas. No sé qué, no vamos a que los jueces, tome el cántaro de su asunto, y ya te sabe. Muchas gracias, Miguel. La vocera de la policía en La Romana nos dice que el Dicrín detuvo a miembro de una banda que presuntamente robaban motocicletas. ...los preventivos de nuestros agentes, varios antisociales, han sido detenidos, dentro de ellos uno de una peligrosa banda dedicada al robo de motocicletas en el municipio de Villahermosa y un antisocial que estaba siendo buscado desde el año 2020 por asalto a mano armada. Uno de los detenidos, Raúl José Debalón, de 33 años, quien está dedicado al robo de motocicletas, como ya mencionamos, en el municipio de Villahermosa, fue sorprendido con una motocicleta denunciada como robada al profundizar las investigaciones, miembros del Dicrín, pues ubicaron en el lugar, junto a otros individuos que estaban activando su localización, desmantelaban las motocicletas y alteraban numerosos chasis. En el operativo, los agentes decomisaron cinco motocicletas de diferentes marcas y también numerosas piezas de las cuales desarticulizaban la misma. La detención de este hombre constituye, representa un significativo golpe a la banda de robo de motores en el municipio de Villahermosa. Aquí en Santiago, José Dizla le da seguimiento al robo que cometen mujeres en tiendas captadas con cámaras de seguridad. La semana pasada presentamos uno de esos casos. Una embulla a la empleada y la otra comienza a meter mercancía entre sus piernas con una falda que cubre todo. Nuestro amigo Nelson, padre del propietario de una de esas tiendas afectadas, dice que a esas mujeres le llevaron más de 100 mil pesos de mercancía. Mi hijo tiene una tienda, tiene dos jóvenes trabajando en la tienda y vinieron tres distinguidas a comprarle a la tienda. Como van todo el mundo, los clientes, él vive en Estados Unidos y se dio cuenta por la cámara que le estaban robando porque ellas van con falda y se entra la ropa debajo de la falda. Pero yo no entiendo cómo se llevan tanto, cómo le cabe tanta ropa porque se llevaron más de 100 mil pesos de mercancía. Esa distinguida mujer o mejor dicho, esa distinguida ladrona, cómo le puede... se llevan en maletas entre los pies. ¿Primera vez que pasa eso en esa tienda? No, segunda vez ya les roban. ¿Una foto que andan ahí en las redes sociales? ¿Peterecen a estas mujeres? Sí, son ellas que están ahí en video, fotografía, pero parece que no es la primera vez que ellas lo hacen porque ellas hacen un operativo tienda por tienda y pueblo por pueblo que andan robando. Ellas vienen de Santo Domingo. ¿Recomendaciones que ustedes le darían a los demás propietarios de tiendas? Que manténganse vigilantes cuando van personas extrañas que no son de municipio para que tengan ojo visor con esas mujeres que vienen de otra provincia a robar a los pueblos. La vocero de la policía en Santiago nos habla de unos allanamientos y de lo que se incautó. La dirección regional se iba o central de la Policía Nacional. Les informamos que mediante operativos focalizados realizados en los diferentes sectores y municipios de esta provincia por agentes policiales preventivos desmantelaron más de siete puntos donde se comercializaban sustancias ilícitas de confiscando más de cien porciones de diversas sustancias narcóticas, radios de comunicación, balanzas, entre otros objetos relacionados. Los sectores intervenidos fueron Matanza, Gurabo, Jacagua, La Joya, Nueva York, Chiquito, La Delgada, sector Barrio Duarte y los municipios de Navarrete y Tamborín. Entre las porciones de sustancias ilícitas que se confiscaron están setenta y cinco de marihuana, seis éxtasis, nueve balanzas, tres radios de comunicación, cinco de cocaína y quince de mole. Las evidencias ocupadas están en poder de los departamentos correspondientes para los fines procedentes de... ¿Cuántos apresados? Hasta ahora no hay apresados, se hicieron interversiones en los diferentes sectores, como ya mencioné, confiscando las porciones y ocupando los objetos que ya mencionamos. Por cierto, dice la DNCD que unos doce paquetes de marihuana, quince envases y dieciocho sobres con cocaína líquida fueron ocupados en el aeropuerto de las Américas y en el Impostom. En una primera intervención detectaron una caja que será enviada a Puerto Rico, ahí había nueve paquetes de marihuana. Luego incautaron otros tres paquetes de marihuana en las Américas y en una torre de apartamentos ubicada en la calle Ramón de Lara de Santiago. Se dice que esos paquetes de marihuana estaban camuflados en prendas, fueron enviados desde Estados Unidos a un hombre en esa residencia de esta ciudad. En el Impostom confiscaron una caja con dieciocho sobres que simulaban ser salsas de tomate, productos de belleza y allí entonces encontraron cocaína. Reporte de accidentes de tránsito, este ocurrió en la hispanoamericana, perdón, vamos a ver la primera imagen, Circunvalación Norte, próximo a Licei, conductor de camión que portó el control y se volcó. Eso fue en la mañana de hoy en la Circunvalación Norte en el tramo cementerio Licei. Estaba lloviendo fuerte en ese momento. Por otro lado, esto está ocurriendo en la avenida Estrella Sadalá en el ensanche Libertad. Ese hoyo tiene muchísimo tiempo, le ponen un letrero, pero hay muchos que no se percatan de la señalización. La denuncia es que cuando es que Corazán va a tapar eso, porque ese hoyo tiene muchísimo tiempo en esa avenida en el ensanche Libertad. Otro accidente al lado del chiquillo de Jicomé, choque entre varios vehículos ocurrió en el día de ayer, los correcaminos que nos enviaron estos videos, gracias a Dios, nada humano que lamentar, próximo al chequeo de Jicomé, ocurrió este accidente involucrado varios vehículos. y nos reporta Robert, primero, conductor de camión que perdió el control chocando con el muro del puente Yuna en el tramo Cibao hacia la capital. en la provincia Monseñor Noel. En este sí hubo un saldo lamentable, nos informa Robert, autopista Duarte, un joven Israel que residía en caño de piedra, falleció, iba a bordo de una pasola impactado por un vehículo que emprendió la huida del conductor. Esto sucedió a la cabecera del puente Yuna Bonao, ahí mismo, en ese tramo. Adelante Robert. José Gutiérrez, yo me encuentro en estos precisos momentos en la autopista Duarte, dirección capitana hacia el Cibao, en la cabecera del puente Yuna Bonao, donde una persona pues venía desplazándose en una pasola, un vehículo le impactó, donde el vehículo emprendió la huida. En estos precisos momentos pues están esperando el médico legista para hacer el levantamiento. Pues repito, José Gutiérrez, esto es aquí en la autopista Duarte, en la cabecera del puente Yuna, dirección capitán hacia el Cibao. Israel, me dicen que era el lugar donde tú vivías por ahí, Caño Piedra. ¿En qué venía este joven? Supuestamente venía en la pasola de él. Supuestamente venía, pero tú no sabes qué fue el vehículo que lo he hecho con él. No sé, no tengo conocimiento. Ok. Más o menos, ¿cuántos años tenía él? Como 19 años por ahí. 19. Entonces, ¿el nombre del joven? Israel. ¿Tu nombre entonces, hermano? Yo he escuchado a esta persona que habla con relación a este accidente de tránsito que ha ocurrido pues aquí en la autopista Duarte, en Bonao. Mayormente después en la cabecera del puente Yuna, este joven venía desplazándose en una pasola y supuestamente José Gutiérrez se dice que un camión lo impactó donde este joven pues perdió la vida. Esto es un reporte especial para José Gutiérrez en la autopista Duarte aquí en Bonao en la provincia Montiliano en el teléfono Robert Sánchez. Muchas gracias Robert. También en la romana un hecho lamentable. Un hombre falleció intentó cruzar la vía férrea de la locomotora. Adelante Manuel Peralta. Bien, así es, saludos, muchas gracias, efectivamente, como usted acabó de adelantar. En esta ocasión un lamentable accidente cobró la vida del nombrado Pedro John de 65 años de edad. Aquel señor que se trasladaba en una motocicleta tipo Pasola y fue embestido por la locomotora de la empresa Central Romana Corporexión. La DGC de la provincia de La Romana lo cual le informa de que había un cadáver que se había impactado con lo que es la máquina. Al revisar dicho paciente este presenta lo que es un politraumatismo que son dos o más lesiones donde uno pone de manera inmediata la vida del paciente o sea que fallece tiene trauma tóraco abdominal o sea trauma a nivel de lo que es el tórax y el abdomen y una fractura de fémur y al final un problema exóquico polémico. ¿Será entregado a los familiares? Sí, como un accidente de tránsito ya por medio de lo que es la fiscalía la magistrada se ordenó entregarle el cadáver a lo que son los familiares. Eso que están con esa rapidez que ellos no deben de estar con esa rapidez porque es mejor perder una hora en la vida que perder la vida en un segundo porque mira que es lo que le pasó a ese joven ahora, por tal de acelerado mira lo que le pasó perdió la vida. Este hecho se registró en los rieles de la avenida Padre Abreu de esta ciudad por decisión del Ministerio Público el cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares para ahora más tarde ser velado y posteriormente ser sepultado. El encargado de la DGC en esta región envió un mensaje a los motoristas a que manejen con prudencia de nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información diré la ciudad de la romana Flor del Este en cámara Dora Villafaña en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN Manuel Peralta Muchas gracias vamos ahora a la sierra con el reporte de Ofi Núñez Muchísimas gracias y muy buenas tardes de no haber sido socorrido por el cuerpo de bomberos de San José de las Matas las instalaciones de este bar y otras viviendas que le quedan a su alrededor se hubieran convertido todas en cenizas lo que pasó que yo estaba solo aquí viendo televisión viendo la noticia y se había un tiroteo atrás no sé si fue gasolina que le tiraron o que fue tampoco sé quién fue sino que hay tiroteo y la policía vino y recogió como 15 o 20 caquillos y esa gente se fue y esto lo dejan prendido y se le caen cuando se llama un fuego así uno no queda con la cabeza bien no lo puede así se gastan tanto ni se perdían tanto a qué hora fue que ocurrió eso salió a las 11 y media yo estaba viendo noticias yo estaba solito porque no había más nadie aquí la participación de los bomberos sí bien seis vicios bien seis vicios ok ok nombre suyo José de Jesús Rodríguez y desde aquí nos trasladamos hacia la zona de Junkalito arriba en donde les presentamos este ventarrog el cual afectó la zona del café árboles derribados un granizar y vientos huracanados pero nada humano que lamentar gracias a Dios y desde la misma sierra en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN muchas gracias Ofi Nolfe Rodríguez nos envía esta información conversó con Alexandra Mercedes candidata diputada por el PLD en Santiago reclama reenconteo de votos por las irregularidades que según ella hay y que le perjudican Nolfe conversó con Alexandra y su representante legal el licenciado Domingo Mercedes Alexandra Mercedes candidata diputada por el PLD en la boleta número 4 estamos empoderados a nuestros abogados para depositar una instancia a la Junta Central Electoral de aquí de Santiago debido a que hemos revisado y hemos supervisado las actas de cada colegio electoral y hemos visto y hemos encontrado varias irregularidades y por eso estamos aquí hoy ¿de cuántas irregularidades estamos hablando? tenemos irregulares actas que no tienen la cantidad de votos que sacaron los diputados hay actas que no están firmadas por la Junta Central Electoral y hay otra acta que no aparecen los votos que nos hemos sacado bien el día de hoy nosotros vamos a presentar una instancia de revisión de unos 7000 votos nulos que existen además como la irregularidad de las altas colegios que hay una cantidad de votos y cuando se ven los partidos hay partidos que no tienen nada absolutamente y hay actas que están en blanco y sin firma entonces nosotros estamos acudiendo a la Junta Municipal de Santiago con la finalidad de que sea respetado el derecho a elegir y ser elegido el derecho al voto un derecho sagrado y que garantice ese estado social y democrático y un derecho que establece la constitución de la República Dominicana en el ciclo 7 Mientras que nos reporta Sandy Baez comenzaron en la zona sur del país a retirar la propaganda política Gracias Buenas tardes Bajo un miércoles lluvioso los candidatos y alcaldes trabajan en la eliminación de la contaminación visual Cientos de afiches están siendo retirados en Asua y las matas de Farfán La senadora Lía Díaz quien ganó las elecciones en Asua nueva vez envió a su equipo a retirar la publicidad política luego de haber pasado el proceso electoral lo mismo está haciendo el alcalde Gustavo Suero en el municipio de las matas de Farfán Continuamos con el operativo para dar lo que la contaminación y la contaminación visual y también hacer un llamado a la población que es prohibido en la mata de Farfán Lo que pasa es que cuando llegamos al ayuntamiento ya quedaba poco tiempo de la campaña y pues ya lo aceptamos con la resolución que prohíbe que los bontas de luz de las matas de Farfán se cobran ese tipo de condiciones El clima en la región sur del país amaneció ligeramente una llovizna y parcialmente nublado Esto lo que tenemos hasta el momento en cámara Mister Exclusiva DJ Kelly desde la región sur del país para José Gutiérrez en CDN Sandy Váez Muchas gracias Sandy vamos a Mau con Andrés Rodríguez aún hay acuerdo entre los comunitarios y el consejo directivo de la cooperativa agropecuaria Valverde Copava en Guayacanes los comunitarios están reclamando un local para utilizarlo como beneficio de la comunidad recuerde que se denunció que una turba de hombres armados y encapuchados habían irrumpido en el almacén en ese local la conversación y que lleguemos amistosamente a cualquier acuerdo nosotros siempre y cuando la comunidad salga beneficiada porque nosotros no podemos perder un edificio de esa magnitud donde no tenemos nada no tenemos ninguna institución instalada allá pero ahí se puede instalar los bomberos la defensa civil y nuestro ayuntamiento de allá de cruce de Guayacal que no tiene tampoco localidad entonces si le estamos dando una facilidad de negociación y ellos se están negando entonces nosotros como comunidad vamos a tomar todas las consecuencias vamos a ir a donde tenemos que ir vamos a luchar con lo que tenemos que luchar porque eso es nuestro tratando de buscar la solución al problema que tenemos allá lo cual no es un problema es una propiedad de la comunidad nosotros la queremos para atrás para poner las instituciones que ya tenemos instaladas ahí creo que se le puede buscar la vuelta se puede hacer negociaciones con ellos siempre y cuando la comunidad se haga beneficiar ellos tienen una comunicación y por eso ellos ocuparon eso pero no tienen un título ahora bien esa situación nosotros se lo hemos dicho y el síndico buscando una solución como persona como político como persona partible como entendedor de ciertas situaciones le ha ofrecido a ellos un 75% y que se haga para dejar el ayuntamiento con una situación y ellos dicen que no porque el arroz se contamina que la ignoración que ellos pueden causar un daño lesivo sin querer cometerlo de esas situaciones ellos han planteado ahora bien nosotros entendemos que le hemos dado una solución y estamos buscando una solución pero la comunidad entiende que eso es un derecho de ellos y que ellos no se van a salir Andrés también habló con un representante de Copava que va a haber otra reunión para tratar de llegar a los acuerdos pero hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo cada quien está buscando sus derechos y razones de lo contrario entonces ya eso pasará a un término legal que nos manejamos no sé que jugará su fin ¿qué faltan ustedes como ocupaban? bueno nosotros como ocupaban lo único que tenemos que decir que cuando nosotros solicitamos la almacén pertenecía a la junta de regantes la junta de regantes nos dio el derecho que agricultura le había dado y agricultura nos dio la certificación y nos apoderó de la almacén nosotros hicimos lo remodelamos lo adaptamos para los fines que fue hecho que es para ignorar y así se ha hecho hasta aquí hasta que ahora se lo irrumpieron y por vía de la fuerza cosa que nosotros no podemos después ni a meternos ni desvieron el gas entonces ahora estamos llegando a un acuerdo pero hasta ahora ese almacén que era de centros de venta de agricultura fue dado una tentación a nosotros nosotros necesitamos que nos dejen el almacén porque inclusive estamos alquilando los almacén y llevando a rodar a otras factorías porque ya el almacenamiento ya se ajustó la posición del síndico ¿qué le propuso a ustedes? no, la propuesta todavía yo no sé pero no que nosotros recogamos el 75% de almacén y ellos 25% pero eso son 600 metros de almacén eso no no es posible tampoco muchas gracias Andrés al final no se portan desaparecida a Damaris Bernabé 45 años desde el lunes en la mañana según sus familiares desapareció reside en sabaneta de las palomas salió vistiendo un pantalón negro y una blusa blanca sus familiares están muy preocupados agradecemos infinitamente cualquier información sobre el paradero de Damaris terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes